bienvenidos amigos y amigas ahorita como lo vieron la miniatura aquí andamos en este pueblo que se hizo famoso diciéndolo por ese lado este estamos en la tlacholoa y amigos morelos aquí en este lugar donde este personaje de la barbie estuvo viviendo tenía su rancho y ahí ahorita lo vamos a llevar a grabar nos enteramos de que lo estaban rifando en estos días y dijimos vamos a ver como nosotros no nos gusta el chisme no nos gusta el mitote dijimos pues vamos a ver qué encontramos para llevárselo a nuestros camaradas que también no les gusta el chisme y pues aquí andamos en este bonito pueblo parientes este es el zócalo bonito acorde con el pueblo miren aquí está como lo pueden observar preguntamos a 23 gentes de por aquí amigos ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos pero le preguntamos a 23 gentes por aquí en el pueblo de qué pensaban de eso no querían su opinión de del rancho y de este amigo que antes andaba aquí viviendo y pues como todos morelenses no dijeron nada yo no amigo para qué mejor no y pues se le respeta parientes pero nosotros pues les vamos a llevar las imágenes se nos hizo curiosidad venir a ver a ver cómo era este pueblo y nos vamos a lanzar para allá ahorita a ver si podemos grabar algo de ese rancho de este camarada la barbie miren amigos aquí está la ayudantía municipal bien atlacholuaya morelos a ver leanlo y un pueblo más de aquí del estado de morelos otra cosa que yo quiero que miren que me llamó mucho la atención que le voy a pedir por hay que hagan sus comentarios a ver por qué la razón de escribir aquí esto así miren ustedes yo ya pregunté y ya me dijeron lo que tiene lo que dice ahí no y por qué pero quiero que ustedes o si alguien sabe de por ahí que vaya a ver el vídeo que diga por qué le pusieron así lo que hicieron abreviar o por qué o está en dialecto o por qué amigos ahí se lo voy a dejar de tarea para que no nomás estén mirando el vídeo sin pensar nada así ya se ponen a pensar y haga de los comentarios bueno continuamos esta es la primera iglesia y parte del pueblo aquí está cerrado estas son sus calles aquí está el jardín de niños me imagino atlacholuaya morelos un pueblo tranquilo amigos miran y tienen como una capillita un pueblo tranquilo para los compas que son de guerrero morelos todos los alrededores por aquí verán que es es similar a los demás lo que me llama mucho la atención siempre donde quiera que voy amigos son estas iglesias la construcción muy espectaculares de si dijera yo me gusta mucho mirarlas son muy antiguas y muy padre lástima que no podemos meter aquí está cerrado con tres candados y remachada la puerta de la iglesia las palomas ahí miren esta entrada es muy muy similar a otras que hemos visto en otros pueblos que tienen muchísimo muchísimos años de construidas todo alrededor de la iglesia todo alrededor de la iglesia si se pueden ver está muy bien este hecha la carretera con este detalle que ponen aquí como como ladrillos miren muy bonito aquí cada vez que salimos un pueblo tratamos de grabar lo más lo que se vea más para la gente que nació y creció aquí que está fuera de su pueblo lo mire y recuerde ese es el objetivo de este canal también miren aquí está el auditorio municipal todo cerrado en mi pueblo no en mi pueblo está todo abierto al aire libre y de este lado izquierdo ahorita debo grabar aquí miren de este lado izquierdo parientes eso tiene muchísimos años eso es lo que me llama a mí la atención miren aquí las ventanas las puertas muchísimos años vamos a ver aquí para adentro de aquí nos va a volar la greña amigos a grabar este el rancho que van a rifar de la barbie por aquí me imagino pasaba el camarada se daba sus vueltas y en una de esas que va ahí de esas limosinas ahorita nos vamos a ir para allá parientes en una de esas y déjenla agarramos aquí le vamos a cortar y ahorita continuamos suave pues ya abordamos la limosina parientes aquí andamos en una de las limosinas sencillas vamos rumbo al rancho para grabarlo vamos a ver si nos dejan entrar que nos dejaron entrar estaría todo dar pero no sabemos con lo que nos vamos a encontrar ojalá y todo esté tranquilo y no pase nada vamos a ver qué pasa y vamos a meterle velocidad a estos sobres continuamos miren amigos pues este es el rancho el paraíso aquí en este pueblo donde este personaje de la barbie vivía y pues me imagino unas fiestonones a lo mejor aquí vino hasta jenny rivera algo curioso que está a un lado de una escuela amigos miren está la escuela y está aquí el rancho esto se va a rifar por parte del gobierno se va a rifar esto y pero me imagino digo quién lo quedará a comprar no o quién quedará a vivir aquí está está medio medio duro pero esto así está circulado ahorita les voy a grabar más allá adelante fuimos a preguntar ahí estaban unos unos compas este preguntamos que si dejaban entrar que si pudiamos dijeron que no no se podía entrar a grabar y esta es la puerta miren por aquí aquí pasaban bardas muy altas viene siendo lógico en este tipo de construcción en este tipo de de lugares por lo mismo la privacidad miren amigos chequense no más ustedes para que miren dónde los andamos llevando aquí está otra otra construcción miren nos hubiera gustado llevar las imágenes de adentro pero con ese fin veníamos pero pues hacemos lo posible no nos dejaron amigos aquí está miren ni modo esto va a ser rifado y pues ahí vamos a estar informando a ver quién se la llevó o quién la compró o si la vendieron o no la vendieron quién sabe y aquí camaradas desde nuestra limusina regresándonos ya para nuestro pueblo quisimos llevar este corto vídeo no salieron como planeamos las cosas pero el intento se hizo y es lo que vale gracias gracias por su apoyo gracias porque ahorita le van a dar me gusta que es bien importante para nosotros con la manita ahí que no les cueste métanle el dedito ahí pongan me gusta y comenten que es bien importante para que así nosotros sigamos echándole ganas y nos salgan ánimos parientes con su ayuda de ustedes para seguirles llevando más contenido a ustedes desde aquí de este bonito pueblo nos despedimos para la próxima sobre pues parientes ¡Gracias! ¡Gracias!